Dos días lleva San Juan de la Maguana bajo largas tandas de apagones provocados por la distribuidora de energía del sur, Edesur. Esto ha generado molestia a las pequeñas y medianas empresas, algunas de las que no han podido operar por la situación. Con el apagón me la bandé un poquito, pero duro es para aquellos que sin luz no se ganan el sustento de su familia. Es muy duro para ellos. Bueno, mi hermano, esto está al grito, mi hermano. Lo que se ha trabajado hoy para gas hoy nada más. No estamos maltratando, de verdad. Bueno, que se activen, que me están malos. Bueno, podemos tener eso. Una exigencia para pagar y entonces a la hora del pataleo y entonces. La empresa de energía realiza la suspensión de servicio por largas horas sin un preadizo a la ciudadanía provocando que empresarios y dueños de negocios se quejen por la situación. Entrevistados manifestaron que es un abuso de dicha empresa, ya que lo que tienen plantas eléctricas se han visto obligados a consumir los ingresos en combustible para las mismas. No, no, no. Si en Estados Unidos avisan, miren, nos vamos a llevar la luz a las ocho de la mañana. Se la mandamos a las seis de la tarde. Pero nada, esto es lo foco que le hacían a los carevaqueros, a los locos. Este país está del carajo, mi hermano. Es bien, le pasa que, aunque se avería y se daña un día, pero es bien, la luz en cuatro horas, es bien. O sea, ¿ustedes no han tenido dificultades? No, no, no. Porque tenemos plantas y eso es el problema, tenemos plantas. Este martes, varios establecimientos comerciales se vieron obligados a encender sus plantas para poder trabajar. Sin embargo, otros dijeron que el apagón que permaneció más de ocho horas no ha afectado sus negocios debido al uso de las plantas que tienen instaladas. Todos los semáforos de la ciudad permanecieron apagados, producto de la falta de servicio, incluido otros que trabajan con inversores. La citada empresa desde varios días está creando la situación sin dar una aclaración del porqué de los apagones. Ángel del Carmen, Noticias del Valle.